Mira quién está acá, mi amigo Juan de Hueve. ¿Cómo estás, Juanito? Hola, gusto saludarte. ¿Cómo anda todo? Todo. Bueno, medianamente bien. Noto poca gente, Rudy. Poca gente. Cuando yo llegué, habían discursos que me parecieron muy mal. Odiosos, ¿no es cierto? Odiosos. Estaba Pedro Pula hablando. Estaba hablando de fusilar con actos oficiales de las Fuerzas Armadas. Ese es justamente el lenguaje que no es aceptable en redes sociales y ciertamente no es aceptable y ciertamente es muy inconveniente en la lucha que estamos dando, Rudy. Así es. Por eso es que yo no participo en este tipo de cosas de estar fusilando gente y estar atacando a las Fuerzas Armadas. Esta manifestación es el apoyo a carabineros. Eso es. No para favorecer supuestas pretensiones presidenciales o parlamentarias y cosas así. Terminemos con los egos y con las opciones puras intenciones de conseguir puestos en el Estado. Y ofensas, además. O sea, no se puede ofender a nuestras Fuerzas Armadas. Si alguien pretende que alguna vez nuestras Fuerzas Armadas salgan a defendernos de esto como último bastión de la defensa de nuestro país, ¿pretende hacerlo de esta manera? Está completamente equivocado. No, las Fuerzas Armadas, carabineros y la PDI son el último bastión de defensa de nuestro Estado-Nación. Así es. El Estado-Nación, el que quieren destruir después de destruir la familia, destruir las intercesiones, destruir ciertamente todos los poderes del Estado. El Estado-Nación es el pilar de la sociedad y nos atacan Nación, Territorio y ciudadanía. Sí, 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 sí.